Música 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 ¡Gracias! No lo voy a traer yo porque me acompañan, mi amigo abriente y todo el tiempo. Aparte de que con él jugaba, también hemos sido compañeros de trabajo, de años en UFA. Él era de una parte de mantenimiento y yo de dos partes de producción. Y caminaba una pareja. Si él no me apoyaba a mí, la producción no salía. De noche buscaba un gran requisito electromecánico. Y él mantenía, yo era de reproducción, pero aparte eléctrica era fundamental para que todas las máquinas de botelladoras, lavadoras... El hombre era... La leche no es esa pura vida, ¿no? No, no, pura vida. ¿Qué era pura? Leche UPA, Leche UPA, Leche UPA. Pura vida que es tu padre anterior. Gabriel, Leche UPA. Gabriel Sánchez. Bueno, le damos un aplauso para el amigo abriente. Queridos amigos, yo a todos los tengo presentes. A pesar de que estuve en ventanilla, todos ustedes están en mi corazón. Porque me acuerdo de que me conversaron a mí, a Noé y a Manuel Cruz para venir a esta producción. Y entonces, desde el primer momento, sentí el cariño, el aprecio de toda la gente. Y eso va a perjudar para mí, para toda la vida. Entonces, y en realidad, desde hoy día, la mayoría. Algunos, por motivos de viaje, otros, por trabajo, no podían asistir. Y con la grata presencia del pueblo de Torino Salguero, representan al pueblo peruano, no solamente al pueblo. Y me acuerdo que conversaba con Juan Carlos, y la primera vez que llegaba con el tonto de Blanca, me llevaron a tomar un desayuno, y fue el señor Borges, un buen desayuno sin tamales y todo. Y yo digo, yo no soy de probar mucho, porque tengo que jugar. Entonces, ¿cómo es el aprecio de la gente? Y desde ahí, nos hicimos, tuve un gran acercamiento, un gran cariño del profesor Alejandro, que nos contó toda la confianza, la orientación. Y después, todos, todos en general. Todos en general, me siento contento. No lo veo, no, mi compadre Reina, Reina. Y así a todos. Porque he tenido la suerte de venir a las festividades de la Virgen del Carmen, y me he visto con todos ustedes. Por eso, muchachos, los dejo en mi corazón. Y nuevamente vamos a dar las hurras por el juventud Toro Blanca. ¡Trasurra por el juventud Toro Blanca! ¡Ahí! 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 A título personal. Permiten un espacio. ¿Vas a bailar? ¡Ahí está bien! ¡Musica! Sí. No, mis primeras palabras son de agradecimiento a todos mis amigos y a la junta directiva que en este momento tiene el grupo Juventud Toro Blanca. Ha sido una oportunidad muy propicia el día de hoy compartir estos momentos. Momentos donde recordamos, no solamente los momentos deportivos, sino las amistades que el día de hoy perduran y perdurarán por toda la vida. Como dijo Noé y como decimos todos los que el día de hoy estamos presentes, esperemos que no sea la primera ni última oportunidad que compartamos esta reunión. Esta reunión que cada día está hecha más dolazo de amistad, que anteriormente se consagró con éxito con la obtención de los campeonatos y sobre todo la vigencia que mantiene el grupo Juventud Toro Blanca y Primera División de la Liga de Chancay. Eso a los ex jugadores, que en este momento ya no lo somos, nos llena de orgullo, porque sabemos que hay un sacrificio de la junta directiva de mantener esa institución, de mantener esa celeste que siempre nosotros defendimos con honra, con sacrificio, ¿no? Eso es importante para la nueva generación que se viene. El día de hoy, este tipo de personal, yo quiero hacer un recordatorio a tres personas que marcaron mi vida, precisamente que ya el día de hoy no están. Y gracias a esas personas del día de hoy, yo posteriormente trabajé en la cooperativa Torre Blanca y vestí la camiseta celeste. Me refiero en primer orden al señor Luis Casas, al señor Alejandro Irán y a una persona que yo hubiese querido de todo corazón que tuviera un día con nosotros, que es el señor Ernesto Palomares. Un aprecio muy especial por ese afecto, esa consideración que yo tuve durante el tiempo que estuve en Torre Blanca, no solamente como deportistas, sino como familia, un reconocimiento, ¿no? Está poco, sabe, ¿no? La presión que yo tengo, precisamente, a don Ernesto y a toda su familia. Entonces, compañeros, yo quiero que en este momento nos pongamos de pie, nos pongamos de pie, por favor, y hagamos un minuto de silencio para las personas que fueron los gestores de esta institución, el señor Luis Casas, el señor Alejandro Irán, que nos dieron la vida y otros más, ¿no? Sosa y otros más que en este momento, no recuerdo, pero a todos los que de una u otra manera estuvieron a cargo de esta institución grande que es el Club Juventud Torre Blanca. Por favor, un minuto de silencio. Gracias. Gracias. Jó mocha para las instituciones.